Juega el poderoso de la montaña este jueves frente al Deportivo Cali en el primer partido de la serie semifinal de la Copa Colombia. El técnico Juan José Peláez, como siempre, tendrá alguna variante táctica, sobre todo en el tema defensivo, pensando primero en el rival. Medellín ha trabajado mucho la posesión de balón y no entregarlo rápido al rival es una de las falencias del rojo y que trata de corregir el cuerpo técnico. A mí lo que más me interesa en este momento es el tema arriba de la tenencia a la pelota, porque Medellín pierde mucho la pelota, porque Medellín pasa la mitad de la cancha y ya quiere tirar un centro, divide el balón y por eso le da tanto chance al contrario. En defensa Medellín no será rígido con un esquema, todo depende de lo que proponga el rival de turno. Lo del 3 atrás es un tema circunstancial, yo no me voy a amarrar con un esquema, habrá partidos donde se utilice el 3 y yo creo que el equipo está ya probado que en el 3 también sabe jugar y en el 4. Ante Cali, lo más probable es el regreso de Juan Fernando Quintero a la zona creativa que le da al rojo más claridad en generación de juego. Vamos a tener lo mejor de nuestro equipo, lo mejor de nuestra nómina, espero que Quintero esté, porque ese jugador como lo dijimos le da mucho estilo, mucha finura a la forma de jugar que pretendemos. Medellín ante Cali por semifinal en casa con dos bajas, la de Mayer Candelo y Fabián Zambuesa. El partido de vuelta será el 27 de septiembre.